Bueno, hoy quiero hacer un vídeo diferente. No es clickbait lo que acabo de poner en el título y en la miniatura de que el vídeo que vais a ver a continuación está hecho totalmente por una inteligencia artificial. Como sabéis, en los últimos tiempos está en boca de todos el chat GPT y bueno, algunas otras inteligencias artificiales que nos ayudan en nuestro día a día. Pero yo, antes de que veáis el vídeo y veáis cómo ha quedado y ya toméis vuestras propias conclusiones o tengáis vuestras propias conclusiones, quiero exponer aquí las mías propias y que luego en comentarios pues tengamos un pequeño debate, ¿no? Porque, claro, ¿cómo ayuda chat GPT para, por ejemplo, crear contenido o buscar cierta información? Es un Google pero súper aumentado, ¿no? Nos da todas las posibilidades en cuanto a contenido, en cuanto a estructuración del contenido. Bueno, nos dice prácticamente lo que tenemos que poner y de hecho mucha gente seguramente copiará y pegará tal cual sin pensar, ¿vale? Ahí es uno de los temas que yo quiero que tengáis como reflexión. Porque el vídeo que vais a ver efectivamente sí va sobre lo que he puesto también en miniatura, ¿no? El tema del coleccionismo, pues le he preguntado básicamente, pues qué problemas puede llevar implícitos o no el coleccionismo cuando se convierte en una especie de adicción. Se me ha ocurrido ese tema y podría haber sido cualquier otro. Entonces he cogido el texto que me ha dado chat GPT, lo he pegado en otra inteligencia artificial que me estructura por párrafos todo, me pone una voz de persona humana, nada ni siquiera parecido a un robot y además me pone vídeos que me va sugiriendo o que yo incluso puedo poner dependiendo de lo que ponga en el párrafo. Con lo cual he tardado cinco minutos en hacer el vídeo que vais a ver a continuación. No es nada del otro mundo, pero para mí me lleva por lo menos mínimamente a la reflexión de cuántos contenidos a partir de ahora en YouTube o en cualquier otra plataforma vamos a ver con contenido copiado y pegado de estas inteligencias artificiales. Yo creo que ya mucha gente que no se quería currar los vídeos, pues se los va a currar aún menos. Yo no digo que no se usen, ¿vale? Yo mismo busco cierta información, ya he utilizado alguna vez información para buscar algún pequeño párrafo, algún pequeño extracto, alguna información que a lo mejor el propio Google me lo da de otra forma. Esto es un chat directo donde me va a contestar directamente mi pregunta y creo que es muy útil. No estoy negando la obviedad ni estoy negando nada que nos proporcione una mejora en nuestro día a día, en nuestro trabajo, pero estoy viendo que, bueno, si puedo coger el texto que me ha proporcionado la inteligencia artificial, puedo coger ese texto y pegarlo en otra que me va a dar, digamos, los párrafos estructurados con subtítulos incluidos, también lo vais a ver. Le puede poner música, todo automáticamente, exportar, descargar y subir a la plataforma de YouTube. Es decir, trabajo mínimo, trabajo de investigación cero y, bueno, espero que me equivoque y que no todo el mundo lo use de esta forma, ¿no? De tan rápido y para crear un vídeo así de prueba como el que he hecho yo, pero que lo hagan en serio, sino que se utilice, oye, para conseguir cierta información que no conseguimos de otra forma. Eso nos va a ayudar mucho a los creadores de contenido o simplemente a cualquier persona que quiera buscar un contenido y ya está, le va a dar su información y esperemos que esto también, como se dice, no se use para hacer trabajos, tesis y cosas de ese estilo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más. Todo esto lo quiero ver en comentarios con vosotros. Quiero que me expongáis vuestras ideas, qué pensáis también de esto, que veáis el vídeo también para que podáis opinar y ver qué calidad tiene. En cuanto termine el vídeo, este vídeo mío terminará, no voy a dar ningún tipo de conclusión más. Y nada, lo que digo siempre, pues un buen like si os ha gustado el contenido, dejad esos comentarios que me ayudarán mucho a saber vuestra opinión y suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos a la invasión de los ultra frikis. El coleccionismo es un pasatiempo que puede ser muy gratificante y divertido. Pero, como cualquier otra actividad, también puede tener sus desventajas, especialmente cuando se convierte en una compra compulsiva. A continuación, se describen algunos de los problemas más comunes asociados con el coleccionismo compulsivo. Gasto excesivo de dinero Las compras compulsivas pueden llevar a un gasto excesivo de dinero en artículos coleccionables. Esto puede resultar en una situación financiera difícil y una fuente constante de estrés y preocupación. Adicción La compra compulsiva puede ser una forma de adicción que afecta la vida de una persona de manera significativa. La necesidad constante de comprar más artículos puede convertirse en un hábito incontrolable. Problemas de relaciones Las compras compulsivas pueden afectar las relaciones interpersonales. Es posible que los amigos y la familia se sientan ignorados o descuidados debido a la obsesión por los artículos coleccionables. Problemas de espacio Los coleccionistas compulsivos pueden tener problemas para encontrar suficiente espacio para guardar sus artículos. Esto puede resultar en una acumulación de objetos en toda la casa y una sensación de sobrecarga. Problemas legales Es posible que los coleccionistas compulsivos compren artículos ilegales o falsificados. Esto puede resultar en problemas legales y financieros. Problemas de salud, el estrés y la ansiedad asociados con la compra compulsiva pueden afectar la salud mental y física de una persona. También puede haber consecuencias físicas si el coleccionista se lesiona mientras manipula o mueve sus artículos. En resumen, el coleccionismo puede ser un pasatiempo agradable, pero es importante tener en cuenta que la compra compulsiva puede tener consecuencias negativas en muchos aspectos de la vida. Si te sientes abrumado por la necesidad constante de comprar artículos coleccionables, es importante buscar ayuda y trabajar en tu salud emocional y financiera.